Bueno, un equipo que conocemos a bastantes jugadores, al final estuvieron con nosotros, Borja, Keiko Adrián, y un equipo que es nuevo en casi todas las líneas, han sufrido cambios, pero bueno, vienen con el entrenador del año pasado. Creo que sea un equipo distinto al que terminó con Michel el año pasado por tener jugadores de sus características y creo que sea un rival duro para empezar, pero bueno, con ganas e ilusión para afrontar la primera jornada. Bueno, otro rival que conocemos mucho a los jugadores, porque no cambian demasiado de año a año, pero con un entrenador nuevo y que tendrá seguramente una forma distinta de jugar al fútbol. Pero bueno, tenemos la suerte de poder ver partidos oficiales de Europa-Liga antes del inicio de Liga y veremos qué pinta coge el equipo de Ziganda. Sí, al final empezar bien lo que te da es buena dinámica y sumar puntos sobre todo. En los últimos años lo que hemos ido haciendo es muchos puntos en la primera vuelta para tener una cierta tranquilidad en la segunda, pero bueno, al final los puntos valen igual en todas las jornadas y en todos los campos y sí es verdad que el empezar bien te da un plus.